Pues más o menos si ahí va, ahí va avanzando ahorita lo que es la temporada de entrada de este ciclo de la venta de útiles de la escuela. Pues ahorita ahí va de espacio. ¿Los precios cómo están? Pues aquí los precios están normales, digamos, porque accesibles para todas las personas. Tenemos mochilas, tenemos precio en mochilas, precio en libretas, precio en cinturones, ahorita que estamos buscando muchos cinturones también. Y pues sí, son muy accesibles para todas las personas de diferentes, por ejemplo, de primaria, secundaria, PEPA, universidad. Para todos ellos hay precios. Sí, ahorita sí, pues ya se vio. La semana pasada, pues sí, estaba un poquito más tranquilo. Ahorita, pues ya se vio que ahorita muchos andan preocupados, buscando ahorita que la ropa, el uniforme, pues todo, las mochilas más que nada, pues andan. Ahorita sí hay mucha gente, como se ve, pues sí, hay algo de gente ahorita. Sí, es lo que busca, pues no tanto a veces no busca tanto económico, sino algo que le dure, que tal vez para utilizarlo para el otro año. Pero sí, algo a veces busca un poquito más económico. Sabemos que pues todo subió. Ya subiendo la gasolina, pues sigue subiendo también las demás cosas. Porque es el medio donde se transporta todo. Y pues va subiendo, sube uno, ya sube todo. Subo ahorita, este, bajó un poquito el precio de las mochilas. Bajó todo también, este, lo que es, este, los útiles también. Y creo que pues sí ha sido un poquito más accesible para las personas. Pues ahorita están buscando mucho, este, los útiles. Las libretas. Ajá, libretas, ajá, libretas, lápices, del uniforme, las mochilas. Sí, es lo más principal que pues debe de tener uno, el que busca. Sí, buen precio para todo el público, pues quien quiera pasar a, este, a checar aquí lo que guste. Hay bolsos, mochilas, cinturones, este, y libretas. Y bueno, nosotros tenemos buen precio de... ¿Cuál es la libreta más económica que tenemos? Ahorita la de School. ¿En cuánto? Porque muchos buscan en 19 pesos. ¿En 19 pesos? Sí, 19 pesos aquí lo estamos dando. Pero también, este, por ejemplo, tenemos mochilas desde un poquito más económicas, tenemos de reforzadas, tenemos también cinturones, este, de diferentes precios, hasta de piel también. Y pues nosotros lo que buscamos es, este, tener de todo variado para que pues la gente pues vea su, a disponibilidad de cada persona. Claro. ¡Gracias!